Muy bien, vamos a cambiar completamente de información y en las últimas horas la candidata justamente tendente a la ciudad de Resistencia, Lida Cuesta, se ha reunido con el sector de trabajadores de taxis de aquí de la capital chequeñera. También escuchando sus demandas, sus reclamos, pero sobre todo también trayéndole un montón de respuestas para el sector que ellos están esperando desde hace mucho tiempo y la idea es esta de trabajar con todos para ordenar el tránsito, ellos son una parte fundamental que nos tienen que ayudar y para brindarles a los usuarios un buen servicio, eso es lo que queremos, ellos tienen una plataforma que la verdad que es modelo en Resistencia y ojalá podamos lograr implementarla en todo en Resistencia. Encantado, un honor tenerla presente en nuestra casa, siempre será bienvenida, nosotros le planteamos una serie de, no reclamos, pero sí necesidades del sector Gustavo ya nos, en su gestión, nos solucionó un montón de problemas que teníamos, fue rápida la solución, esperemos que la intendenta Lida Cuesta siga la misma línea, la misma gestión y nosotros acompañando siempre el sector de asociación propietario de taxis, la vamos a acompañar y apoyar. Gracias.